Se prepara el salto, salto ¿Qué tenés ahí en la mano? Mostrame Un calito A ver, ¿cómo se llama? Pe Pececito negro Pececito payaso Ah, ok Y Pablo está trabajando ¿Qué está haciendo? Está haciendo cosas como Tan dura ¿Lo vas a poner en la pileta del pececito o qué? Sí Bueno ¿Pesqué uno? ¿Pesqué uno? ¿Pesqué uno? ¿Pesqué un pescadito? Ah ¿Pesqué un pescadito? ¿Pesqué vivo o está muerto? Está vivo Ah ¿No querés que hagamos sushi con ese pescado? No Bueno No, pobrecito ¿Pobrecito? Pobrecito lo que vive desde hoy hasta mañana que lo tenés vos en la mano Está muerto Está muertito ¿Uma, lo querés comer? No, vamos a limpiar su sangre Se mataron a él ¡Hasta la idea! ¡Hasta la idea!